Damos inicio a las noticias de este día. La Unión Europea aprobó un marco legal para imponer sanciones a funcionarios del régimen Ortega Murillo. Los cancilleres de los 27 países miembros aprobaron un marco jurídico que establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como aquellos cuyas acciones políticas o actividades menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las sanciones implican la prohibición de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de bienes para las personas y entidades sancionadas. Además, las personas y las entidades establecidas en la Unión Europea tendrían prohibido poner fondos a disposición de aquellas sancionadas. El Consejo de la Unión Europea considera que la situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática es altamente preocupante en Nicaragua, por lo que llamó al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo nacional cancelado por el régimen, abogó por el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos y por la realización de un acuerdo entre el gobierno y la alianza cívica en torno a reformas electorales e institucionales. El Cardenal Leopoldo Brenes se refirió a miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua que elaboraron piñatas alusivas a los obispos con rótulos que decían enemigos del pueblo. Los miembros del movimiento estudiantil UNEN, leal al régimen Ortega Murillo, posaron en fotografías con piñatas alegóricas a los obispos, primero mostrándolas y luego quebrándolas en una actividad recreativa. La Iglesia Católica sufre ataques frontales por parte del régimen desde julio de 2018, cuando el dictador Daniel Ortega llamó golpistas a los obispos tras la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en el primer diálogo nacional. Los templos católicos son asediados por policías y paramilitares en distintas ciudades del país, cuando ciudadanos han participado de actividades religiosas en las que también se manifiestan por la libertad y la democracia. En un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de libertad religiosa internacional se detalla cómo el régimen ha desatado una persecución contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. El diario La Prensa reduce su formato impreso y detiene su rotativa como nuevas medidas para enfrentar la retención arbitraria de papel y tinta por parte del régimen. Tras resistir 59 semanas de bloqueo aduanero que le ha dejado con escasos recursos para producir su versión impresa, la prensa comenzó a circular los domingos en formato tabloide, como una manera de ahorrar papel. Además, la rotativa fue detenida de manera indefinida y harán uso de su imprenta como otra medida ante el bloqueo de papel. La prensa suspendió también la impresión del suplemento de humor satírico El Azote. El grupo de medios cerró además la versión digital del diario Hoy para ahorrar recursos. El jefe de redacción de la prensa, Eduardo Enríquez, anunció que cuando se acabe el papel pasarán a informar únicamente en digital. El nuevo diario, el segundo periódico más grande del país, sufrió también el bloqueo aduanero impuesto por el régimen Ortega Murillo. En septiembre cerró por asuntos económicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa han demandado que el gobierno de Nicaragua deje de atacar a los medios independientes. En Ecuador, el presidente acordó derogar el decreto que eliminaba los subsidios de combustible y que desató masivas protestas en el país. Las protestas duraron 11 días y dejaron 6 fallecidos, 937 heridos, más de 1.000 detenidos, 127 periodistas agredidos y 16 medios afectados. El acuerdo de derogatoria llegó tras un diálogo entre Moreno y los líderes de los movimientos indígenas, principales participantes de las protestas en las que hubo excesivo uso de la fuerza policial, denunció la CIDH. Les invitamos a visitar nuestro sitio confidencial.com.ni, que estrena un diseño renovado, moderno y de fácil navegación. Además, les recomendamos leer el trabajo especial La fractura del Frente Sandinista bajo la dictadura Ortega Murillo, acerca de los comandantes guerrilleros y su actual posición frente al régimen. Eso es todo por ahora, gracias por acompañarme, nos vemos pronto.